La importancia que tiene la aparición con Vida del Santiago utilizar esa popularidad que tiene un artista para también hacer más convocatoria aún. Sobre todo tenemos que venir sí o sí cuando las cosas son así importantes nos hacemos presentes como sea para participar y para sumarnos. Está todo el trasfondo de los mapuches yo soy del sur del Bolsón y estuve el verano pasado allá hubo un acampe en el centro del Bolsón para defender a los mapuches y toda la problemática que están teniendo hace un montón de tiempo el empresario este de Benetton que está queriendo sacarlos hace un montón de tiempo bueno ahora aparece este gobierno y supongo que tendrá sus intereses con este empresario también me parece importantísimo que podamos todos apoyar esta lucha por la aparición de Santiago y porque no haya ninguna desaparición más. Bueno hay que demostrar eso con la marcha y con la lucha seguir presionando para que aparezca y para que se vaya Patricia Burri.